Vamos a ver la estenosis espinal. La estenosis espinal resulta por degeneración del disco intervertebral. Produce una sobrecarga de la columna vertebral, o sea, todo nuestro peso. Se lo vamos a estar poniendo a la parte posterior o al aspecto posterior de la columna vertebral, o sea, de las vértebras. Y esto va a resultar en, primero, el engrosamiento del ligamento flavum, el ligamento amarillo, y en formación de osteofitos. Entonces tenemos aquí está el cuerpo de la vértebra, el arco de la vértebra, la espinosa, las láminas. Entonces, bueno, por aquí es donde va a salir el nervio. Aquí, o sea, con el agujero que se forma entre esta vértebra y la de abajo, por aquí sale el nervio. Si ese foramen está estenótico, el paciente puede tener estenosis espinal, se comprime el nervio, y bueno, ahorita vemos específicamente la manifestación. Esa es una. Una es estenosis foraminal. Y la otra, son estos dos, el engrosamiento del ligamento flavum, que viaja así, puede comprimir al nervio. Entonces, después le va a dar la presentación. Y los osteofitos, que aquí se forme un osteofito, igual va a impedir que el nervio salga y lo va a estar comprimiendo. Entonces, este paciente se va a presentar con dolor, dolor radicular, o sea, en un dermotomo, pero va a ser un dolor posicional. O sea, si el paciente hace algo, por ejemplo, si tiene estenosis foraminal. Si el paciente aumenta ese espacio, o sea, disminuye la estenosis, al hacer un movimiento de flexión de la columna vertebral, entonces el paciente se le va a quitar, porque como aumentó el espacio del foramen, entonces ya no está estenosado, ya no está comprimiendo al nervio. Entonces, por eso esta es una neuropatía posicional. A los pacientes se les va a quitar cuando hagan el movimiento de flexión, como puede ser si se recargan en la carriola del bebé, así, así, o si se recargan en el carrito del súper. Como están recargados, entonces, y flexionándose, recargados, entonces el foramen aumenta y ya no va a estar, el nervio ya no va a estar siendo comprimido. Esto comúnmente pasa en la distribución del nervio L5. Entonces va a tener, el nervio se va a ir hacia, o sea, finalmente hacia el pie del dedo del pulgar.